Bien, mis amores, hoy iniciamos cuaderno. Ya podemos tener la oportunidad de repasar la tabla del 0, del 1 y del 2. Ahorita nos pasamos a la del 3. Entonces, en tu cuaderno, lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos antes. En una hoja, sí, en una hoja vacía, así en grande, voy a necesitar que hagamos la tabla del 3 así en grande. Rodrigo, qué bonito, antifaz. Bien, voy a convertirte pantalla para que lo vayamos haciendo juntos, ¿ok? Fecha, no la creo tan indispensable ahorita, pero si desean la podemos copiar. Hoy es 13 de mayo. Vamos a escribir la fecha. Título, lo puedes hacer con un crayón, con un marcador o con algún lapicero de un color bonito. Únicamente el título. Nuestro título del día de hoy es la tabla del 3. Así de bien bonito, bien llamativo, que se mire bien atractivo. Vamos a escribir tabla del 3. Y ya sabes que la demás tabla la vamos a hacer con lápiz, ¿sí? Todo con lápiz. Únicamente si deseas usar lapicero solo para los signos, para el signo por, ¿ok? Ya los números, sí, mi amor, ponen lápiz. Cuéntame. Mayo no va con mayúscula. Mayo. Mayo, me parece una buena idea investigarlo. Fíjate que la verdad no sé, pero te lo voy a investigar. Si Mayo va con mayúscula. Es que es un nombre propio, ¿no? Ajá, es un nombre propio, pero yo realmente no conozco a una persona que se llame Mayo. Pero permíteme, voy a investigar. Yo sí. ¿Esa se llama Mayo? Yo sí. Escucha, mi amor lindo. Dice, se escribe con mayúscula cuando se encuentran después de un punto o cuando forman parte de fechas históricas, festividades o nombres propios. Primero de Mayo, la Primavera de Mayo, Viernes Santo, etc. En este caso, hoy 13 de Mayo es una fecha histórica, pero para la religión católica. Entonces, si deseas, puedes hacerlo con mayúscula. Yo lo voy a dejar en minúscula, ¿ok? Vamos a preguntarle a mis Claudia, que ella es la que sabe un poquito más acerca de ortografía. Vamos. Dime. Me espera que, porque le pregunté, no he copiado nada. Dale, pues, mi amor. Yo ya había puesto tabla del 3 y la fecha y ya me adelanté. Ya puse 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2 y 3 por 3. Vamos a ver, 3 por 0. 0. 0. Acuérdense que todo número que se multiplica por 0 siempre te va a dar 0. Porque no se multiplica por nada. Exacto, porque no se multiplica por nada. Y el 1 porque es 1, entonces da 1, 2, 3. Y cuando multiplicamos por 1 siempre nos va a dar el mismo número del cual estamos multiplicando. En este caso sería el 3. 3 veces el 1 o 3 por 1, 3. Y si te das cuenta, los resultados van a ir de 3 en 3. Me voy a poner la tabla del 3 con marcador. Bien. Vamos a empezar a llenar la tabla. ¿Ok? Empecemosla a llenar. Sería ahorita 3 por 2. Si sumamos 2 veces el 3. 6. ¿Susaría? 6. 6. Si sumamos 3 veces el 3. 9. 9. Si sumamos 3 veces el 4. 12. 12. 12. Si te das cuenta, los resultados van de 3 en 3. Mira. 3, 6, 9, 12. Si sumamos 3 veces el 5. 15. 15. 15. Si sumamos 3 veces el 6. 20. No. No. 25. 11. No. 18. 18. Acuérdense que si nos quedamos en 15. Le puedo decir 3. 15, 16, 17, 18. Sí. Yo le dije también 18. Muy bien, mi amor. Yo aquí les estoy escuchando a todos que me estén respondiendo. Bueno, mis amores. Entonces vamos a hacer ahorita 3 por 7. ¿Cuánto es? Si sumamos 3 veces el 7. 21. 21. 21. 21. 3 veces el 8. 24. 24. Si ustedes hacen las tablas en orden, solo vayanle sumando de 3 en 3 los resultados. Si vamos por 24, el siguiente resultado, le sumo 3 y está el número. 26. No, 26 no. Faltad 1. ¿27? 27. Yo lo voy a hacer a la par porque ya no me cae. 3 por 10 es 30. El siguiente es 30. Chicos, usted continúa hacia abajo, copiando hacia abajo. Yo voy a continuar a la par porque ya no me cabe. Pero tú sí, continúa hacia abajo. Sería 3 por 9. Ya me comentaron que es 27. Me, ya terminé las tablas. Bien. Ahorita vamos a hacerlo con la tablita. Yo le dije que era 30. 30. Muy bien. Entonces, copiemos esta tabla en nuestro cuaderno. Ahorita, ¿qué tabla? Ahorita voy a decir la multiplicación y te vale el minuto. Bien. Ahorita vamos a hacer 3 por 7. 3 por 7. Empieza el tiempo. Un minuto. 3 por 7, chicos. Todos lo tienen que hacer para ver si a todos nos dan el mismo resultado. ¡21! ¡21! Ajá. ¿Alguien opina diferente? ¡21! 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 ¡Pueden hacerlo! ¡Va! Eduardo, mi amor, dime. ¿Por qué me hacía la tabla del 3, Miss? ¿Por eso no se vaya a ver el cuaderno? Agarren el cuaderno, ciérrenlo. Quiero ver que lo cierren en frente mío. Ciérrenlo. Déjenlo por un lado. ¿Sí? Sí, déjenlo por un lado. Va, ya vimos el cuaderno un ratito, entonces ya. Vamos de nuevo. Con un minuto. Y la siguiente multiplicación que vamos a hacer, ¿ok? Quita tus granitos. La siguiente multiplicación que vamos a hacer es 3 por 8. Empecemos. 3 por 8. ¡24! Ya me hicieron 24. ¿Quién más opina igual? ¡Háganlo, háganlo, háganlo, chicos! ¡24! ¡24! ¡24! ¿24? ¿Quién más? Vamos a ver, Rodrigo. ¿Cuánto te dio? ¡24! Mariano dice 24. ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! ¡24! Entonces, nos ha sobrado 34 segundos. Les ha sobrado más tiempo. Bien. Vamos a hacer ahorita... ¡Quiten todos los granitos! ¡Quiten todos los granitos! ¡Quítenlos! ¡Quítenlos! ¿Cómo lo vamos a hacer ahorita? Vamos a ir utilizando el mismo minuto para diferentes multiplicaciones. ¿Ok? El mismo minuto. Vamos a ver cuántas multiplicaciones hacen en un minuto. Va. La multiplicación de ahorita... ¡Quítenlos granitos! No sean tramposos de dejar los granitos. ¡Quítenlos! Va. Siguiente multiplicación. 3 por 6. Empecemos. 3 por 6. 3 por 6. Mis. Sí. 18. 18. 18. 28. 28. 28 o 18. 18. 18. ¡Muy bien! La respuesta es 18. Les han sobrado 44 segundos. Va. Llevan una multiplicación buena. Llevan una... Vamos a ver cuántas hacen en un minuto. La siguiente multiplicación. La siguiente multiplicación. Quiten granitos, quiten bolitas, quiten todo. Bien. Lo que vamos a hacer ahorita es... 9 por 3. Está al revés. 9 por 3. 27. Pero tienes que hacerlo. Y quiero ver que me lo enseñen en su tablerito. 9 por 3. Háganlo, pues. Empieza. 27. Quiero ver que lo hagan en su tablero. Escuchen. 9 por 3. 9 columnas y 3 granitos en tablero. ¡Era! ¡27! ¡27! Les voy a poner pausa. Y quiero ver esos tableros. Vamos a ver esos tableros. Bueno. Ahorita tabla de 4. Después de haber visto la tabla de 3. Igual te comparto pantalla para que vayamos haciéndolo juntos. Voy a borrar esto. Y vamos a escribir tabla de 4. Igual en el centro el título puede ser con un marcador, un lapicero o lo que tú desees. Tabla del 4. No es necesario volver a ponerle la fecha porque en la tabla anterior ya le habíamos escrito la fecha. Bueno. Tabla del 4. Vamos. 4 por 0. 0. Pero. Todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. 4 por 1. 4. 4. 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. O se puede decir 2 por 4. 4 por 3, 2. 4 por 3, 12. Muy bien. Porque si hay 12. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. Muy bien. 16. Porque si hay 12, le sumo otros 4. 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con 4 por 5. 4 por 5, 20. Correcto. 20, yo puse 50, es 20. Luis, una pregunta. Dime. Es que veras de que a veces no lo escucho muy bien porque vieras de que se le apaga, o sea, se le baja la voz y después vuelve. ¿A mí? A mí. Ajá. Voy a tratar de hablarles abajo. Voy a tratar de hablarles un poquito más fuerte para que me puedan escuchar. ¿Oye sí? Gracias, Mí. Va. Vamos con 4 por 6. ¿4 por 6? 24. 24. Muy bien. Solo le vamos sumando de 4 en 4. 4 por 7, 28. 4 por 7, es correcto, 28. ¿4 por 8? 32. 4 por 8, son 32. Muy bien. 4 por 9, 36. 36. ¿Y 4 por 10? El último, 40. Muy bien. Ahora sí me cupo, entonces ustedes igual continúan hacia abajo. 4 por 10, es 40. Entonces, mi amor lindo, hasta aquí, la tabla del 4, vamos a dejar los contenidos para evaluar la próxima semana. ¿Ok? Yo les coloqué hasta la tabla del 3, porque considero que la tabla del 3 está muy fácil para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar la del 4. Igual manera, no se queden con el repaso de la clase, no se queden con lo que vimos hoy. En la tarde, trate de repasar, trate de leerlas, practique con mami, con el hermano, con papi, la abuelita, pero esté constantemente repasando. Y también puedes usar tu tablita para ir haciendo las tablas, ¿ok? Pero por eso no se pasa. Ya me... Entonces, hoy hicimos tabla del 3 y del 4. ¿Qué me vas a enviar a Messenger? Me vas a enviar a Messenger la tabla del 3 y la tabla del 4. Dos fotitos, ¿ok? A Messenger el día de hoy, nada más. ¿Qué me vas a enviar a Messenger la tabla del 3 y la tabla del 4?